Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Se recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas Acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si al viento casas en tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar Me olvidar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar Me olvidar Me olvidar Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Nuestra receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito Saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito Yo necesito saber Que será de ti ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es errado Culpa mía Te amé Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara La lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera La 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 El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que él te adora Que seca tu llanto siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado que es loco por ti Te besa en la boca y vuelve a decir Que ha sentido tu falta y reclama Porque te ama Porque te ama Ese tipo soy yo 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 Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado, es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más fero, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu, amada amante, lo das todo por amor Amada amante, amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más pelo, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante. Amada amante 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 am Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño Y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Va y ven el parabrisas Va y ven el parabrisas Lata igual mi corazón Loco Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miedo Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Cada día por la carretera Loche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siento el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en busca de ella No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella El hombre de ella El hombre de ella Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer La misma Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Voy a seguir Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña y estar Aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Y este mundo Me oirá Y me seguirá Todo este camino Y ayudará A mostrar A mostrar cómo es Este grito De amor Y de fe Voy a pedir Que las estrellas No paren De brillar Que los niños No dejen De sonreír Que los hombres Jamás Se olviden De agradecer Por eso digo Te agradezco Señor Un día más Te agradezco Señor Que puedo ver Que sería de mí Sin la fe Que yo tengo En ti Por más que sufra Te agradezco Señor También se lloro Te agradezco Señor Por entender Que todo eso Me enseñe El camino Que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor Por las estrellas Te agradezco Señor Por la sonrisa Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Una vez más Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por un nuevo día Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Por eso digo Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por la sonrisa Te agradezco Señor Por el perdón Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por todo eso Si el amor se va Que vacío inmenso Queda en nuestra vida Cuanta soledad Si el amor se va Pierde la alegría No hay más fantasías Al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos de felicidad Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se va Todas las manías Pierden simpatía Porque él ya no está Pero cuando está Si el amor se va Vuelve la confianza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va 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 Todos en galana doblan las campanas de felicidad La felicidad que el amor me da Besa mi amor mío que si estás conmigo el amor está Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpitar Pero cuando estás, todos en galana doblan las campanas de felicidad La felicidad que el amor me da Besa mi amor mío que si estás conmigo el amor está Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpitar Pero cuando estás, todos en galana doblan las campanas de felicidad Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos Cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigas Yo te recuerdo Cuando han pasado Algunos años Yo te recuerdo Aunque al hacerlo Me haga daño Como recuerdo Cuando al mirarnos Sin pensar nos abrazamos Así recuerdo Con qué ternura Con besos nos amamos Yo te recuerdo En cada día Que me amanece Cuando mi estrella Está sonriente Está sonriente Que se posa Que se posa Así no 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 Yo te recuerdo en cada día que me amanece cuando mi estrella se está sonriente o se entristece en cada pájaro que vuela en cada tarde que se aleja en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé porque me arrastro a ti ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? ¿Por qué no pido nunca a ti? ¿Por qué en la cama doy vueltas? ¿Por qué no pido nunca a ti? 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 es linda, esperando a un bebé. Tus deseos serán todos satisfechos, importantes que tú sepas esperar. Tu voz ensaya la canción que un día muchas veces con ternura cantarás. Y tú vives pensando qué nombre tendrá el amor que de tu propio amor va a nacer. Y ese amor que en tus brazos tendrás. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces lindas esperando a un bebé. Espero que hayas ido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea tan bien que luces lindas. Esperando a un bebé. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es. Tan solo sé que luces lindas esperando a un bebé. Espero que hayas ido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea tan bien que luces lindas. Esperando a un bebé. Esperando a un bebé. Tan linda, tan linda. Esperando a un bebé. Esos cabellos blancos, bonitos barató. El pasado profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo. Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas, De la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio, me guía, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo mi querido, mi amor. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo, es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta, y entraste tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia, conocía todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa a quien sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no. No pensé que ese aire inocente, me enseñase, no te apartes de mí, oh no. No pensé que ese aire inocente, me enseñase. No te apartes de mí, oh no. No te apartes de mí, oh no. No te apartes de mí, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí 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 En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado En la distancia muero día a día Y en la distancia muero día a día silencio saber Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar que nunca te olvidé ¿Cuántas veces yo pensé volver? Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú ¿Cuántas veces yo pensé volver? Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Al viento las campanas Dirán que eres mía Y bocas las fontanas Se contarán tu amor Se contarán tu amor La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo La noche que me quieras La noche que me quieras Y un rayo misterioso Las estrellas celosas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Adelante la noche que me quieras Aranido en tu pelo Para anido en tu pelo Porque no me quieras Me quiero ver Que eres mi consuelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si, usted bien sabe que aquí es su lugar Y sin usted consigo apenas entender Que su ausencia hace a la noche prolongar Si, hay tantas cosas que le tengo que contar Cuando se calme el deseo y mi pasión Preciso de usted para vivir Es noche amor El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío Por la ventana abierta donde yo miré En la espera inútil Mas usted no apareció Usted ya me olvidó Y yo no veo cómo hacerle a usted hoy recordar Las tantas veces que le escuché decir Que yo era todo para usted Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta de esta cruda realidad Que no significó ya nada para usted Usted ya me olvidó 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 Por la ventana abierta Por la ventana abierta Por la ventana abierta donde yo miré Por la ventana abierta donde yo miré En la espera inútil Mas usted no apareció Usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Y yo no veo cómo hacerle a usted hoy recordar Las tantas veces que le escuché decir Que yo era todo para usted Que yo era todo para usted Usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta de esta cruda realidad Que no significó ya nada para usted Usted ya me olvidó 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 Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa ponida en mi aflicción Y en momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener, cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady, 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 Lady Laura, Lady Laura, Lady, Laura, un beso otra vez, Lady Laura, la mujer que amo, tiene la piel morena, es bonita, es pequeña, y me ama también, la mujer que amo, es todo lo que quiero, y más de lo que espero, lo tiene también. La mujer que amo, mírame sonriendo, cosas lindas diciendo, que me dan alegría, la mujer que amo, es el sol de mi día, la luz de las estrellas, la belleza de la flor, ella es todo en mi vida, ella es mi amor. La mujer que amo, es lo que quiero, y más de lo que espero, y más de lo que espero. es el aire que respiro, y en ella me inspiro, para hablar de amor, cuando viene a mi, suave como la brisa, y donde ella pisa, siempre nace una flor, la mujer que ama, como en belleza mi vida, mis sueños realiza, me hace tanto bien, su amor es para mí, lo que hay de más lindo, si ella está sonriendo, sonrío también, todo en ella es bonito, todo en ella es verdad, y con ella yo creo, en la felicidad. Todo en ella es bonito, todo en ella es verdad, y con ella yo creo, en la felicidad. ¡Gracias! Yo no sé qué hacer al ver pasar el tiempo, hasta cuando espero, en la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no estás, si no estás... Si no estás... Los segundos van pasando lentamente, cuando vas a regresar, hasta cuando voy a seguirte queriendo, ¡Gracias! Si no estás... Si no estás... Si no estás... ¿Cómo me voy a acostumbrar, a despertarme y no encontrar, tu amor, tu paz, tu comprensión, ¿Qué hará mi corazón, si no estás? ¿Qué hará mi corazón, si no estás? Sácame de esta soledad, ven a calmar esta ansiedad. ¿Qué importa quién se equivocó, lo que pasó, pasó y tú no estás? ¿Qué hará mi corazón, si no estás? A despertarme y no encontrar, tu amor, tu paz, tu comprensión, ¿Qué hará mi corazón, si no estás? Sácame de esta soledad, ven a calmar esta ansiedad. ¿Qué importa quién se equivocó, lo que pasó, pasó y tú no estás? Cuento los días y las horas, si no estás... No te consigo olvidar... Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás. Ven, que de tus brazos el amor nace canción, no te consigo olvidar. Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás. Ven, 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 ven. Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar, sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Si lloré o sin reír, lo importante es que emociones viví. Conozco el amor, lo que me puede dar. Conozco el amor, lo que me puede dar. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento. Estando frente a ti, nuevas emociones siento. Me paso la vida, siguiendo yo voy. Con fe y con amor, optimista yo soy. Si lloré o sin reír, lo importante es que emociones viví. Si lloré o sin reír, lo importante es que emociones viví. Nob daringaré muy bien particularmente... Nob dormíальник de Hatecas… Inm 듯iasmo adventures… Estar frente a ti, muchas veces pensiones viví. Si lloré o sin reír, lo importante es que emociones viví. Estar frente a ti, además parece o mis... Bastante más sempre me llevé. Y giuse en algún día, geschrieben con tres cooking. No vale andar tan solo por la vida Sin buscar una salida que me lleve a un nuevo amor Ni vale recordar tristes momentos Y dejar que el pensamiento me maltrate el corazón Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar No vale estar pensando siempre en ella Porque ya no es más aquella la que tanto amor me dio Ni vale dar guarida a un sentimiento Que con el correr del tiempo se convierte en un dolor No vale cuando estoy con otras gentes Verme solo y de repente no saber a dónde estoy Ni vale ver llegar las madrugadas Dando vueltas en la cama, extrañando aquel amor Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar No vale andar soñando con sus besos Ni pensando en su regreso Porque no es la realidad Ni vale la nostalgia del pasado Cuando ya no está a mi lado Y la tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Acércate, más junto a mí Quiero sentir ese sueño de amor y quedarme así En sintonía la emoción de corazón a corazón Yo soy así, un soñador Que encontró en la vida el camino de un gran amor Deja tus besos, demostrar lo que tu amor me puede dar Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para dos Todo es amor Lo que me das Y nuestros besos tienen sabor De te quiero más Y yo me acerco más a ti Yo te amo tanto Ven aquí Somos así Tal para cual Y siempre juntos seguimos los dos Un camino igual En sintonía la emoción De corazón De corazón a corazón De corazón a corazón Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para dos Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada, abrazos al amanecer No, las puedes hacer Y en tu sonrisa enamorada, abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada, te quiero caminar contigo Y en tu sonrisa enamorada, abrazos al amanecer Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma, por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella miro las estrellas y sigo mis pasos, por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella aumenta la ilusión en toda mi alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos, por ella cada sin sabor, cada sin sentido, las lágrimas por mí derramadas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa, por ella mis aspiraciones y mi fantasía, por ella las desolaciones y mi alegría, suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria, por ella, todo lo que no se puede decir con palabras, por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella miro las estrellas y sigo mis pasos, por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella aumenta la ilusión en toda mi alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Acércate a mí Acércate a mí La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mí Y esta noche Y esta noche vivamos los dos La, 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 la... La más linda locura de amor Abrázame así Así Abrázame así Abrázame así Abrazame así Yo quisiera poder transformar Tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas Que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso A través de la ventana La libertad de un camino Yo puedo ver Mi pensamiento vuela libre en sueños Lejos de donde estoy Por momentos pienso Hasta donde aquel camino Nos puede conducir Tanta gente ya se arrepintió Y yo Voy a pensar Voy a pensar Cuantas veces yo pensé Dejar mi casa Pero desistí Porque sé que afuera no tendría Lo que ahora tengo aquí Mi padre me aconseja Mi madre vive hablando sin saber Que tengo mis problemas Y que a veces Solo debo resolver Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Nuevamente pienso irme lejos Y volver a comenzar Caminando por el mundo este Donde hay tanto que enfrentar Pienso andar sin rumbo Por las calles En la noche y sin pensar Lo que yo diré en mi casa Para todos conformar Cosas de la vida 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 Yo recapacito y me convenzo que aquí es mi lugar Afuera a veces llueve y es casi cierto que tal vez voy a extrañar La noche siempre es fría cuando no se tiene un techo con amor Y ese amor lo tengo, pero a veces no le doy su gran valor Cosas de la vida Yo que de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Todo llega en su momento, solo hay que saberlo esperar Y en el trato diario a nuestra gente hay que saberla tolerar Cosas que molestan muchas veces son producto del amor De ese amor Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a donde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Todo el mundo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí En cada esquina debo mirar perdido de un hermano En busca del mismo tiempo la misma fe viene caminando Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión Para que todos canten en una voz esta oración Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí 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 Gracias por ver el video 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 Y nuestro amor Y nuestro amor